¡Qué bonitos son los arcoiris! Desde siempre han apasionado a las personas. Su belleza ha conquistado culturas de todos los continentes desde el principio de los tiempos. Los arcoiris son los primos hermanos de los unicornios, pero mucho más reales. Perdona, perdona, pero ¿estás diciendo que los unicornios no existen? Eh, no, no, claro que no. Pero bueno, ya me entiendes. Los arcoiris son un símbolo universal del activismo y el pacifismo. ¿Pero de qué están hechos los arcoiris? Pues están hechos de luz. Detrás de tanta hermosura colorista hay una explicación científica. Un arcoiris es un espectro de luz en forma de arco, en el que se descomponen los siete colores del espectro visible de luz. Cuando los rayos del sol atraviesan partículas de agua, por ejemplo, las gotas de lluvia del cielo, la luz blanca se dispersa en arcos de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. La luz entra en la gota de lluvia, cambia de dirección y se descompone. El agua de la atmósfera actúa como un prisma traslúcido. Se refleja hacia adentro en la parte posterior de la gota y al salir de ésta vuelve a descomponerse en todos esos colores. La forma arqueada del arcoiris se debe en parte al ángulo en que las moléculas de agua descomponen los rayos de luz blanca. Sin embargo, los arcoiris son en realidad círculos enteros de los cuales solo vemos la mitad. Para que podamos ver un arcoiris es necesario que llueva y haga solo al mismo tiempo. Y además, nosotros tenemos que encontrarnos entre la lluvia y el sol. Los arcoiris siempre han estado rodeados de leyendas. Todo el mundo sabe que al final de un arcoiris se encuentra un caldero lleno de oro. Desgraciadamente, llegar al final de un arcoiris es imposible aunque podamos verlo. En realidad no es más que luz que atraviesa gotas de agua. Físicamente no está ahí. La próxima vez que veas un arcoiris prueba a caminar hacia él. Verás como se aleja de ti a medida que avances. Isaac Newton fue el primer científico en dar una explicación completa de los arcoiris. Durante miles de años, la gente tuvo las creencias más locas sobre los arcoiris. En la mitología griega creían que el arcoiris era una diosa mensajera entre el cielo y la tierra, llamada iris. Otros estaban convencidos de que el arcoiris era el cinturón del dios del sol. Mientras que había culturas que pensaban que el arcoiris era un dios que se aparecía en el cielo. Pero algo en lo que todo el mundo ha estado siempre de acuerdo es que los arcoiris son preciosos. Y ahora la pregunta va para vosotros. ¿A qué creéis que saben los arcoiris? Que comen los unicornios.